¿Qué haces, Maxi? Bien, bien. Andrés, bueno, te convoco y te hacemos un programa de política y economía, pero hoy hay un hecho que es mundial, que es el debut de Messi. Ahora me vas a contar ahí en el Inter de Miami, creo que se llama el equipo. Y ha generado, he leído ahí tus coberturas en la política online, muy interesante respecto a, para un país que es hoy el país más poderoso del planeta en términos económicos, más allá de la amenaza de China. Messi ha movido una magnitud de negocios y de intereses políticos y corporativos y empresariales que no movía, por lo menos ahí en Florida, ninguna figura ni siquiera norteamericana. ¿Qué hay detrás de esta locura por Messi que es mucho más allá de los fans y demás? Es un negocio multimillonario y es un negocio también de intereses muy grandes ahí en Miami y en la Florida. Andrés. Sí, efectivamente. Messi es un jugador, el mejor jugador del mundo posiblemente, pero además es una industria, claramente es un fenómeno cultural también y político. Es un enorme desafío para, yo te diría, para la ciudad, para el club, para los dueños del Inter de Miami, que son los hermanos José y Jorge Mas, dos históricos empresarios de la comunidad cubanoamericana, hijos del mítico Jorge Mascanosa, que fue como uno de los primeros cubanos de la diáspora, muy lobista en contra del gobierno de los Castro. Bueno, con los hijos esa tradición se continúa, si bien ya son recontra norteamericanos ambos, pero digo, plantea un desafío enorme para el Inter de Miami, que básicamente, para poner en contexto, va último. Es un club que tiene un estadio de construcción tubular con capacidad para 18.000 personas. No sé, en Argentina un club que tenga esa capacidad de la C, posiblemente. Bueno, es un enorme desafío. Veremos si la infraestructura del Inter se banca al fenómeno Messi. Es algo que los dueños del club, los dueños del Inter, los hermanos más, querían lograr desde hace tiempo. David Beckham también, que es el otro accionista minoritario, lo lograron, se viene un enorme desafío. Bueno, hoy es el debut, ¿no? Sí, sí, a las nueve de noche. Claro, por eso estamos hablando justamente el día de hoy. Vos contás en tus notas que el gobernador de la Florida, que es alguien que incluso está proyectando una carrera presidencial, los intendentes de Miami, de Miami-Dade. De todos lados están todos detrás. Hicieron en el medio gestiones para que Messi estuviera hoy en el banco suplente de un equipo de fútbol que va último en la tabla. Sí, efectivamente. Porque cuando Beckham compra la franquicia esta, él compra como sobrecerrado el Inter de Miami. No tenía ni el Inter, en realidad. No tenía ni sede. Tenía que elegir una ciudad de Estados Unidos donde poner este club. La liga de Estados Unidos es muy reciente. No hay ni descenso, porque hay solamente una categoría. Bueno, tenía que elegir dónde. Eligió en Miami. Hubo una especie de casting ahí. Lo tentó el alcalde de Miami y el Inter tuvo sede en Miami. Un club que tiene dos años de vida, tres años de vida. Empezó a jugar en el 2020. Así que imagínate lo nuevo que es todo esto. Y por supuesto, todos los políticos tratando de capitalizar el fenómeno Messi. Un detalle, te cuento alguna anécdota. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, hijo de cubano, ya nacido en Estados Unidos. De hecho, por eso mismo es candidato a presidente. Está sorteando entradas. Sorteó entradas para ver a Messi en primera fila en este partido de debut contra el Cruz Azul de México, que empieza en media hora nomás. ¿A cambio de qué? A cambio de que le pongan guita para su campaña. A cambio de una donación de un dólar simplemente para su campaña. Es algo simbólico, pero sí, pero él lo necesita, porque acá el fundraising es bastante exigente y él necesita para continuar en carrera 40.000 donantes individuales distintos. Entonces ya con que le dones un dólar en la confusión, le sirve al alcalde. Bueno, ese es un ejemplo. Claro, los políticos también se prenden, porque claro, la comunidad latina ahí es muy fuerte, y sobre todo en la Florida, y Messi es la figura global, digamos, de esa comunidad latina. Ahora, el otro tema es que Estados Unidos, claro, organiza el Mundial el año que viene, ¿no? ¿2024? 2026. Ah, el 2026 es el Mundial. El 2024 es la Copa América y el 2026 es el Mundial. En el 2026 es el Mundial y en el 2024 la Copa América, digamos. Y Messi, de alguna manera, es el que prepara el terreno a ese negocio multimillonario. Ahí la apuesta, imaginate, es que aguante hasta el 2026, digamos. Ya no solo es un deseo de los argentinos, sino también de Adidas, April, que compró los derechos para televisar, de las otras cadenas que van a televisar. Imaginate, digamos, hay un encadenado ahí en el que están todos interesados en que la rueda gire. Tiene contrato por dos años, hasta los 38, veremos. Pero yo haría hincapié en el desafío que tienen ahora todos los empresarios para que el club, la infraestructura, se banque el fenómeno Messi. Andrés, fianza, gracias. Muy amable. Como siempre, la verdad que en esta Argentina te guarda para todos. Había agencias turísticas que estaban promocionando los paquetes para ir a ver el debut de Messi. Y cuesta caro ver el debut de Messi. Sí. Porque hay que tener... Pero aparte que lo has visto acá jugar con la selección, en amistosos y demás, ¿no? Hace poco no estuvo acá en River y demás. Pero bueno, genera eso, de ver cómo los norteamericanos están todos alrededor de... o bailando alrededor de un argentino, ¿no? De una figura tal vez la más conocida hoy en el mundo. Está Andrea también, Eiman, ahí en las cercanías del estadio. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en un famoso restaurante argentino que fue, te diría, Sede Cábala durante el Mundial de Catar cuando Argentina con Messi salió campeón. Entonces decidimos venir acá y un poco contarles cómo vive la gente acá en Miami el debut de Messi en Inter Miami. Bueno, y contanos, Andrea. Acá están los chicos fanáticos de Messi y vamos a preguntarles ¿por qué les gusta Messi, chicos? A mí me gusta Messi porque hace muchos goles y es el mejor hace un montón de años. A mí me gusta Messi porque me gusta cómo juega y cómo mete goles. Bien. Obviamente que la gente recibe. No, no, no. Está bien, está bien. Por supuesto. Están todos fanatizados los chicos con Messi. Están todos fascinados. Y bueno, imagino que ahí también deben estar también los... no solamente los chicos, sino toda la comunidad, ¿no? En Miami revolucionada por el fenómeno Messi. Mira, como decían ustedes, la realidad es que un poco la dinámica de Miami está cambiando. Lo que es la venta de las remeras era impresionante. Se han vendido milas de remeras en dos, tres días desde que Messi se anunció desde el debut. No hay talle, no hay... Todo lo que es Messi explota y me parece que cambió hasta la energía que se vive en ese lugar que siempre fue un lugar de tanta alegría, ¿no? Miami por el clima. Pero me parece que lo que resume un poco lo que es Messi es el eslogan que está atrás de la remera de Messi que dice libertad para soñar. Que me parece que es un eslogan perfecto porque Messi no es solo fútbol. Es la familia de Messi que es lo que representa, ¿no? La elección de un estilo de vida, de un lugar, de la felicidad. Porque claramente viene a jugar a un club que va último en todo el fútbol, ¿no? Andrea, gracias. Impecable. Muchas gracias. Y bueno, ahí a disfrutarlo desde Miami.